Música A la guerra morir se lanzó Cuando en el inco reto de puente Sus cadenas de esclavo rompió Música Encontrarlos a quien se merece Si ese esclavo al coerce En su pecho la llama De ustedes Que templó el heroísmo De vivir Así es que ya la indúmica El brava Siempre arriba La frente alzará Jesús duele Mil veces esclava Con las lanzas Felices sabrá Música Y que ya los valientes Hacemos Nuestro canto Con vida y noción Y de pronto a los pasos Tendremos Nuestro invito Glorioso Jesús Salve el pueblo Bien férmido y fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando en el inco reto de puente Sus cadenas de esclavo rompió Música Encontrarlos a quien se merece Si ese esclavo al coerce Pau Patrol Pau Patrol Ayuda a ellos llevan Pau Patrol Pau Patrol Al instante llega Donde hay problemas Vaya aventura es Rider y su equipo Con ellos contaré Murcha Bravo Cheese Rookie Suma Sky Un equipo Es Pau Patrol Pau Patrol Ayuda a ellos llevan Pau Patrol Pau Patrol Al instante llega Donde hay problemas Vaya aventura es Rider y su equipo Con ellos contaré Pau Patrol Ayuda a ellos llevan Pau Patrol Pau Patrol Al instante llega Solucionan los problemas Nada es difícil Para Pau Patrol Siempre en acción Ellos son Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Patrulla de cachorros Pau Patrol Pau Patrol Ayuda a ellos llevan Pau Patrol Pau Patrol Al instante llega Donde hay problemas Vaya aventura es Rider y su equipo Con ellos contaré Con ellos contaré Marcha Rumble Cheese Rookie Suma Sky Un equipo Es Pau Patrol Pau Patrol Ayuda a ellos llevan Pau Patrol Pau Patrol Al instante llega Donde hay problemas Vaya aventura es Rider y su equipo Con ellos contaré Pau Patrol Ayuda a ellos llevan Pau Patrol Pau Patrol Al instante llega Soluciona los problemas Nada es difícil Para Pau Patrol Siempre en acción Ellos son Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Al instante llega Al instante llegar Al instante llegar Donde hay problemas Vaya aventura es Rider y su equipo Con ellos contaré Marcha Rumble Cheese Rookie Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Ayuda a ellos llevan Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Al instante llega Donde hay problemas Vaya aventura es Rider y su equipo Con ellos contaré Pau Patrol Ayuda a ellos llevan Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Al instante llega Soluciona los problemas Nada es difícil Para Pau Patrol Siempre en acción Ellos son Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Ayuda a ellos llevan Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Al instante llega Donde hay problemas Vaya aventura es Rider y su equipo Con ellos contaré Con ellos contaré Marta Rumble Cheese Rookie Suma Sky Un equipo es Pau Patrol Pau Patrol Ayuda a ellos llevan Pau Patrol Pau Patrol Al instante llega Donde hay problemas Vaya aventura es Rider y su equipo Con ellos contaré Pau Patrol Ayuda a ellos llevan Pau Patrol Pau Patrol Al instante llega Solucionan los problemas Nada es difícil Para Pau Patrol Siempre en acción Ellos son Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Construye a cachorros Pau Patrol Pau Patrol Ayuda a ellos llevan Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Al instante llega Donde hay problemas Vaya aventura es Rider y su equipo Con ellos contaré Marta Rumble Cheese Rookie Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Ayuda a ellos llevan Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Al instante llega Donde hay problemas Vaya aventura es Rider y su equipo Con ellos contaré Pau Patrol Ayuda a ellos llevan Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Al instante llega Al instante llega Solucionan los problemas Nada es difícil Para Pau Patrol Pau Patrol Siempre en acción Siempre en acción Ellos son Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Contrulla a cachorros Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Ayuda a ellos llevan Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Al instante llega Donde hay problemas Vaya aventura es Rider y su equipo Con ellos contaré Rap Rap Cheese Rookie Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Ayuda a ellos llevan Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Al instante llega Donde hay problemas Vaya aventura es Rider y su equipo Con ellos contaré Pau Patrol Ayuda a ellos llevan Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Al instante llega Solucionan los problemas Nada es difícil Para Pau Patrol Siempre en acción Ellos son Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Contrulla a cachorros Pau Patrol Pau Patrol Ayuda a ellos llevan Pau Patrol Pau Patrol Al instante llega Donde hay problemas Vaya aventura es Rider y su equipo Con ellos contaré Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Ayuda a ellos llevan Pau Patrol Pau Patrol Pau Patrol Al instante llega Donde hay problemas Mmm ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete!